Hola amigos y bienvenidos, este es un nuevo videotutorial para sergioworks.com en el que vamos a enseñar cómo hacer esto. Vale, no me ha quedado todo lo realista que podría quedar, pero lo verdaderamente interesante de este videotutorial es ver cómo podemos hacer un flujo de trabajo entre Maya y After Effects y una vez en After Effects poder aplicar al objeto un reflejo y unas sombras utilizando el motor gráfico de Element 3D. En este caso yo me he descargado este jarrón de Free 3D Model de f3dm.com del amigo Mojofod. Gracias Mojofod por tu jarrón, ha sido de gran utilidad. Bien, vamos a ver qué es lo que necesitamos. Para realizar este efecto vamos a necesitar Maya, Pulldownit, el script Object Sequence Port, After Effects Element 3D y el plugin Elemental. Lo primero que tenemos que hacer es abrir Maya e importarnos nuestro objeto. Así que una vez en Maya le damos a File, Import y buscamos dónde está nuestro objeto. En este caso hay que escalarlo. Y lo subimos a la altura desde donde nosotros pensamos que debería de caer. Una de las cosas que no me gustaban de este objeto es que tenía demasiados pocos polígonos. Así que lo suave hice un poco. En este caso escogemos el objeto, damos a Mesh y Smooth. Y se crea una Maya más... más suave. Conviene girar el objeto para que la caída parezca un poco más realista. Lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar el objeto, si no lo teníamos seleccionado, ir a la pestaña Pulldownit e irnos al Shattered Feature. Este cuadradito gris que vemos aquí. Se nos abre una ventana y en el primer apartado escribimos el número de trozos o pedazos en el que queremos que nuestro objeto se rompa. En mi caso voy a poner 200. Después bajamos con el ratón y damos al botón grande que pone Shattered. Ahora en el Outliner se nos ha creado un grupo. Abrimos el Outliner y hacemos clic en este grupo para seleccionar el objeto y todas las piezas que hemos creado. Vamos otra vez a la pestaña Pulldownit, elegimos este icono y dentro de sus opciones activamos esta casilla. Esto lo que va a hacer es utilizar la rejilla de origen de Maya, digamos, como un suelo. Cuando el objeto caiga y toque ese suelo es ahí donde se va a romper. Después vamos a describir las físicas. Damos al icono del cuadrado azul y se nos abre la siguiente ventana. Con todo el grupo seleccionado del objeto le damos a crear, se nos abre esta otra ventana y le damos a aceptar. Si damos al botón grande de la ventana el objeto se vuelve como con manchas de color blanco y de color azul. Nos indican la dureza y lo unidas que están las piezas del objeto. Bajamos al Timeline, ponemos 150 fotogramas y vamos a ver qué pasa. Y no pasa nada porque hay que tener seleccionado el grupo del objeto. Ahora sí. Si no nos convence demasiado o no nos quedamos contentos con cómo se rompe nuestro objeto, tendremos que experimentar con todas las variables que nos puede ofrecer este plugin. Dureza, unión de las piezas, masa, fricción, etc. Recomiendo que la propagación del choque sea local y no continúa. Si es continua, el objeto acaba cayendo y se rompe por igual por todas las partes, pero si es local se rompe primero por el sitio por el que choca y queda más real. Vale. Una vez que nos hemos quedado contentos con cómo se rompe nuestro objeto, ha llegado la hora de pasarlo al After Effects. Así que nos vamos al Adliner, cogemos el grupo del objeto para elegir todas las piezas, damos a Mesh y damos a Combine. Se nos crea una malla única de todo el objeto, así que escogemos el objeto, le damos un nombre, damos a Edit Keys Base Simulation. Lo que hace el Bake Simulation es básicamente convertirnos la animación de físicas en una animación de keyframes. Previamente había convertido mi timeline de 150 a 300 frames. Ahí los tenemos. Así que ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar toda la malla, esta nueva que hemos creado, ir abajo, dar a Script Editor, se nos abre esta ventana, damos a File, Load Script y buscamos el script Object Sequence Sport y le damos al Play. Escogemos la carpeta en la que queremos que se nos guarde nuestra secuencia de objetos. Damos a Sported. Lo que está haciendo esto es crear una secuencia de objetos, tantos como keyframes hemos hecho previamente. En este caso, claro está, como tenemos 300 keyframes, nos hace 300 objetos en esta secuencia. Es el momento de irnos a After Effects. Bien, una vez en After Effects, nos vamos a la pestaña Proyecto, botón derecho, Nueva Composición, yo pongo HTDV, 1920x1080, 25 fotogramas por segundo y en la duración, 300 frames. Vamos a Enter, Aceptar, nos vamos a la composición, botón derecho, Nuevo Sólido. Elegimos un sólido gris, por ejemplo. Damos a Aceptar y nombramos la capa del sólido, por ejemplo, Element Base. Vamos a la pestaña de los efectos, escribimos Element, aplicamos el efecto y en la pestaña de controles de efectos, damos a Scene Setup. En la interfaz de Element, damos a File, Import Sequence y escogemos el primero de los fotogramas. Damos a Abrir y aquí tenemos nuestro objeto. En Presets, escogemos un material. En Diffuse, cargamos la textura que nos venía con el objeto. Damos a esta flechita, Load From File, buscamos la textura y la cargamos. Y le damos a OK. OK otra vez y aquí lo tenemos. En el panel de composición vamos a crearnos una nueva cámara. Botón derecho, Nuevo, Cámara. Aceptamos y lo que hacemos es que, moviendo la cámara, vamos a buscar el lugar en el que el objeto rompe. Una vez colocada la cámara o encontrado el sitio, vamos a cambiarle un poco el entorno. Así que nos vamos otra vez al Element, Essence setup, Environment y vamos a escoger este. ¿De acuerdo? Damos a OK y aquí lo tenemos. Comprobamos que funciona, le damos un nombre a la composición que ya era hora y comprobamos que funciona. Lo siguiente que vamos a hacer es crear los reflejos que nos proporcionaría el jarrón en una superficie pulida. Para esto damos a botón derecho, Nuevo, Sólido. Nos vamos a crear un sólido blanco. Le damos a aceptar y aceptar. Lo ponemos abajo, el sólido, le voy a dar el nombre de Reflect y lo voy a convertir en una capa 3D. Giramos el sólido 90 grados. Lo colocamos y lo escalamos debajo del jarrón donde estaría el suelo. Ahora vamos a Ventana y escogemos el plugin Elementary. Escogemos la capa del Element, damos a Shift y también escogemos el sólido blanco que acabamos de hacer. Y después, en la ventana que se nos ha abierto el Elementary, damos a Reflection. Si no nos gusta cómo queda, subimos un poco el sólido para que el reflejo quede pegado al objeto. Eliminamos la visión, quitamos el ojo de la capa del objeto sólido Reflect que habíamos creado y se nos queda solamente el reflejo. Ahora vamos a crearnos un suelo. Vamos a la capa del Element, duplicamos la capa, le cambiamos el nombre, le cambiamos también el color si queremos. En este caso le he puesto un color amarillo. La bajamos abajo del todo y nos vamos otra vez a las opciones del Element. Eliminamos nuestro objeto principal que sería el jarrón, elegimos el objeto plano, después elegimos un material y luego elegimos una textura igual que hemos hecho con el objeto anterior. Yo tengo una textura aquí de madera, parquet. Queda guay. Damos al OK y con la cámara buscamos este objeto y lo colocamos a la altura más o menos donde estaba el reflejo que también nosotros habíamos creado antes. Aumentamos el tamaño y utilizamos las opciones de partículas que nos brinda Element 3D para crearnos nuestra extensión de suelo o de parquet. Así que hacemos diferentes planos como si fuesen partículas y los distribuimos a lo largo y a lo ancho de la escena. Podemos cambiar en la capa que nos ha hecho Elementari las opciones sobre el reflejo del objeto. En mi caso voy a ponerle el modo de fusión Luz suave y le voy a bajar un poco la opacidad. Después le aplicaré un desenfoque direccional. Para crear la sombra del objeto nos vamos otra vez a las opciones de Element en la capa que hemos creado donde estaría el jarrón y nos creamos un nuevo plano. A este plano lo tenemos que colocar en el grupo 2 y cuando demos a OK tenemos que cerciorarnos de que coincide con el reflejo y con el suelo que hemos creado previamente. Bien, una vez colocado y una vez hecho esto lo que tenemos que hacer es irnos a las opciones del Element y activar el Ambient Occlusion. Vemos que se nos crea una sombra y ahora lo que tenemos que hacer es quedarnos solo con la sombra y hacer desaparecer este plano que hemos hecho. Vamos al Scene Setup elegimos como material Matte Shadow y le damos a OK. Si queremos que se nos vea la textura del entorno nos vamos a la capa de abajo en la que habríamos puesto el suelo nos vamos a Render Settings y activamos la casilla en Environment que pone Showing Background Showing BG y ya está. A partir de ahora lo que tenemos que hacer es experimentar añadir la cámara añadir los keyframes de la cámara en mi caso he añadido un lens flare del Optical Flers que es un plugin también podéis experimentar hacer más cosas vídeos con otro tipo de ideas otro tipo de planos pero creo que esta es la base espero que os haya servido espero que hayáis disfrutado con este tutorial y muchas gracias por verlo. Hasta luego. ¡Gracias!